y yo hola que tal mi gente de youtube sean bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal está haciendo pinche sol hoy es 26 de febrero no hay que darle mucha 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 mañana es 27 pero lo del vídeo de hoy es chicos que vamos a hacer ya la bandera tricolor la más grande la gigante la de todos los tiempos ya fuimos comprando todo de hecho compramos cola para volar todo todo de caja chicos o sea que todo está nuevo aquí compramos mosquitero nuevo compramos funda oigan la diferencia de este vídeo va a ser que esta vez la vamos a hacer completamente con funda como veis aquí tenemos funda azul funda roja y por aquí está el plástico transparente como lo pueden ver entonces chicos aquí están los suculentos pendones para hacer las chichivas oh my god vamos a empezar ya con el vídeo espero que le guste mucho like que sigan a harley que sigan a mí y y y y no hay que darle mucha mucha loca loca ah 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Yo no creo que va a partir. ¿Cuál? La, la la la. Ah, ya está. Ya está. Ya está. Estamos teniendo el hilo. Pero el chivo es muy grande. Y lo probamos y puede ser que parte. Y si vas a dejarlo a tejido, te voy a dejarlo a tejido. No, 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 no. Ya está. Ya está grabando. Ya está grabando. Ya está grabando. Yo la paro ahora. ¿Eh? En alta. Ponle más fuerza, ponle más fuerza. Agárrala con las dos manos. ¿Tú eres loco? Más grande. Tenía que hacerlo. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Que de acuerdo! Gracias por ver el video.